¿Qué tal? Buenas noches, Diana Verónica. Un placer saludarte a ti y a los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora en teleprensa estelar. Efectivamente, en un evento que realizó el Ministerio de Salud esta tarde, el ministro detalló o justificó más bien la decisión del Ejecutivo en establecer un contrato con la empresa AstraZeneca para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19 que esperaríamos llegue en los próximos meses a nuestro país. Esto como reacción a lo que declaraba el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones esta tarde en la Asamblea Legislativa. Escuchemos. Existe una delegación en el país que va a verificar. Esto se cumpla, pero debemos comprender también que esto no solo se trata de tomar decisiones en el momento en el cual ya todo se haya evaluado, sino que en el momento en el cual hay una carrera para adquirir esta vacuna, tenemos que dar esa prioridad para que la población salvadoreña adquiera. Se está realizando lo necesario para que al país llegue la vacuna, que tenga ese cumplimiento de los requisitos y de las expectativas que la Organización Mundial de la Salud planteó y eso fuera que tuviera una efectividad de más del 50 por ciento, que redujera la mortalidad. Y en este mismo evento las autoridades recibieron un donativo por parte de la empresa privada de un sistema de paneles solares específicamente para el Hospital Nacional de Niños, Benjamín Blum. Este sistema ya se encuentra instalado. Escuchemos lo que nos decían. Se presenta ahora un beneficio directo al hospital por los 51 mil kilowatts hora que generará anualmente con los 100 paneles que ahora están instalados, que lo componen, durante los 25 años de vida útil que el sistema tiene. Esto equivale a un ahorro de alrededor de 230 mil dólares en ese mismo periodo de tiempo. Y al mismo tiempo se evitará la emisión de más de 450 mil kilogramos de CO2 a la atmósfera durante ese mismo periodo, contribuyendo de esa forma también al cuidado del medio ambiente. La ministra de vivienda, Michelle Sol, explicó de que en un primer momento esta empresa privada realizó el donativo a esta cartera de Estado. Sin embargo, por diferentes motivos o razones, ellos optaron por entregarle este donativo al Ministerio de Salud, específicamente al Hospital Benjamín Blum. Ellos aseguran que brindaron un acompañamiento a la institución para la ejecución de este proyecto. Este donativo de paneles solares al Hospital Benjamín Blum, como decía aquí el dueño de la empresa, que se va a beneficiar y va a tener gran impacto social el poder traer estos paneles solares aquí al Hospital Benjamín Blum para los niños. El personal de vivienda le dio acompañamiento al Hospital Benjamín Blum, realizamos con las empresas infecciones técnicas en los edificios, se gestionaron los planos respectivos y se realizó una evaluación estructural para determinar si los edificios soportaban la carga de los paneles solares. Teniendo completados todos los requisitos técnicos, se... Las autoridades agradecieron esta ayuda por parte de la empresa privada y se mostraron contentos porque aseguran tendrá un gran impacto social, así como colaborará con el medio ambiente. A mis espaldas se encuentra este sistema de paneles de Ana Verónica, por eso si tú te fijas hay bastante viento porque me encuentro en la terraza precisamente del hospital. Con esta información vuelvo contigo al estudio.